Gente, vamos a darle test al Hashirama Senju Año Nuevo Lunar De lo cual, aquí nada más, aquí la esotérica Grabé el video, pero me cabré, porque gasté ciento... Creo que fueron como ciento cincuenta medicinas Y solamente me salió la esotérica O sea que fue un test drop horrible Y bueno, aquí en este video le vamos a dar test Y vamos a hablar sobre su prioridad Si te interesa, pues bueno quedate, vamos a ello ¿Qué pasa muchachones? ¿Cómo andamos todo bien? Tenemos el test de Hashirama Año Nuevo Lunar De lo cual, su orden de prioridad va a ser Primero, lo que yo recomiendo, la pasiva uno Segundo, la esotérica Tercero, la pasiva dos Cuarto, puede ser el básico Y quinto, el combo Ahora chicos, para este Hashirama justamente sería Todo en más dos Y lo que sería el básico en Y Porque tiene el sello o debilitamiento de manera segura ¿Qué tiene la más dos? Que dice, con gran probabilidad de generar derribo y debilitamiento Pero este tiene ya de manera segura causando debilitamiento ¿Vale? Eso para que lo sepan Y con gran probabilidad de generar derribo Ahora, el sello más dos Que es una de las más importantes Tiene supresión de inmunidad hasta tres enemigos Pero supresión de inmunidad Perfecto, el combo puede ser más dos o puede ser Y ¿Qué pasa? Que si tú tienes una formación con combo Que de flote bajo ocasiona otro perseguir Lo recomendable es que lo utilices más dos O si tu formación va directamente Tiene un perseguir que se beneficie con el flote bajo Y se persigue con otra cosa Obviamente la vas a colocar en Y ¿Vale? Pero prácticamente son los dos mismos efectos Ahora sí, la pasiva es uno en más dos obligatoriamente Y lo que sería la pasiva número dos La recomiendo obviamente en más dos Porque éste reduce el S de las esotéricas Y tiene inmunidad en más los estados nivel 2 Y recupera el mismo habido y todo lo demás Ahora, sin más nada que decir en muchachones Vamos a darle test Ya saben que tengo que sacar la pasiva 1 Y luego tengo que sacar la pasiva 2 Es mi principal meta Si bueno, si ya las cosas comienzan a salir antes Ya tendría que sacar lo que sería el básico Este Hashirama me sirve más que todo para soporte O sea, para un soporte que tenga en batalla ceremonial Pero no quisiera gastar todas mis medicinas justamente en éste Porque necesito medicinas para darle justamente el BT al Indra Pero bueno, eso ya lo veremos en futuro, chicos Yo tengo programado que el Indra, chicos Los van a colocar justamente en el manekineco aniversario No sé si vamos a seguir la misma progresión que en ENA Pero justamente el Indra vino en junio o en julio del año 2022 Si mal no me equivoco Perdón, del año 2023 en ENA De lo cual, bueno, sería un poquito más entendible Que aquí lo colocaran aquí en el año 2024 Justamente para estas fechas Pero puede ser que venga mañana, el mes siguiente, en dos meses O incluso que lo coloquen como hicieron con el Ashura Que sea como en noviembre o en octubre Creo que lo colocaron en noviembre si mal no me equivoco Al Ashura, al Ashura BT O que lo coloquen en diciembre como Ashura Quién sabe cuándo lo van a colocar Si es que lo van a colocar en el 2025 Si es que viene primero el avance del paint O lo que sea De todas formas, yo me callo Y vamos a proseguir a dándole BT Vamos, chicos 208 medicinas protección Básico Y, perfecto No me interesa mucho, la verdad No me interesa mucho Gente, de nuevo el básico Afuera Solo me ha salido el básico como cuatro veces Dos con la vez anterior Horrible Gente, otra vez el puto básico de mierda Otra vez el puto básico de mierda Será una basura para ti, pero para mí es una genialidad ¿Qué tiene el básico de mierda conmigo? Otra vez, es que es el básico Gente, esto es para cagarse de la risa ¿Qué tiene el básico de mierda conmigo? Hermano, es que no puede ser Vamos, ahora sí, vamos Vamos Oh, este es un básico de mierda Chupala, chupala Ahora van a ver que no me va a hacer el básico Loco, por fin Vamos 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 la puta madre Ahora voy a querer que me sale el básico Gente, pero como es que, como sale el básico Chau básico ¿Por qué no veo como, no veo como sale el básico? Hermano, es que el básico está roto, eh Está roto el drop del básico Vamos, 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 loco, vamos Vamos, vamos Ahora sí el básico, eh No me quedo que me salga el básico Ahora sí básico, sale Ahí va a salir el básico, gente, eh Con fe Fe, loco, fe Ahorita el juego ya te salió seis veces, rey Ya, hasta aquí Vamos Ahora sí, eh Ahora sí, eh Ahora sí, eh Ahora sí, eh Mire, estoy desbloqueando, qué puto Sigamos Fuerte escombito Vamos a ver si un mago no me sirve, eh Uy, no Lo usa fe Vamos a ver si un mago no me sirve Yo creo que un mago no flexea Un mago no flexea, gente Veinte Gente, si flexea De que flexea, si flexea Que sería mejor Un más dos O un ye, obviamente Lo que pasa Justamente cuando sacas la habilidad naranja Ya comienza a ser dependiente del sello Tori ye Cuando tú aplicas el sello Tori ye O el más dos Independientemente Pero tiene que tener el sello Tori Eh Lo que hace justamente este Es que causa esta intoxicación Pero debe tener el sello Primeramente Si tú metes el combo Y no tiene el sello No va a causar intoxicación Que sería lo que llamamos veneno fuerte O veneno avanzado Igualito con el ye Recuerden que aquí lo que cambia es su estado de combo ¿Qué pasa? Que conmigo el más uno flexea Porque yo dependo de hacer combo en flote bajo No en flote alto Lo dejo allí Así que esto es un flexeado totalmente Del Hashirama Primavera O Nuevo Año Lunar como lo llaman ahora Si les ha gustado el video Regálame su like y su suscripción Casi somos tres mil muchachones Como están muchachos Así que se los agradezco mucho Sin más nada que decir Sayonara Bye